En los años 60, Rodolfo Clausen empezó a soñar en fabricar llaves de gran calidad. Y no se detuvo hasta conseguirlo. Es así que en 1969 crea la primera llave en blanco a la que llamó Rosa. ¿Quién imaginaría que esta llave abriría el mercado internacional? Ideas que nacen en papel para mejorar espacios. Vanguardia y diseños para embellecer las mejores ciudades del mundo. Arquitectura que se impone y talento peruano que se exporta. Todo esto aquí, en Exportando Perú. En la meca del cine, el mundo de la animación 3D ya tiene un representante peruano de talla mundial. Conozcamos el talento peruano que se exporta. En esta emisión, te invitamos a seguir conociendo la ruta exportadora. Una herramienta que te permitirá incorporarte con éxito en el comercio exterior. Hoy hablaremos del paso número 3. Día del exportador. Un día a la semana, PromPerú te abre las puertas con el Día del exportador. Para difundir información precisa y oportuna que necesitas saber para consolidar tus exportaciones. Estos seminarios, a cargo de especialistas de las instituciones públicas y privadas, se llevan a cabo en todo el país. Paso número 4. Test del exportador. Si tienes una empresa formal y tienes productos o servicios para venderle al mundo, esta herramienta de evaluación te permitirá identificar tus capacidades, oportunidades y conquistar el mercado internacional. Puedes acceder al test exportador en www.peruexport.com.pe. ¡Inscríbete ya! Ingresa a la opción Test con la clave que recibirás en tu correo electrónico. Y ahora, mide tu potencial exportador. Ahora estás preparado para que PromPerú te acompañe en la ruta hacia tu internacionalización. ¿Quieres saber más sobre ruta exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe. Y si te queda alguna duda, llama a Lo Exporta. En Ecuador se distribuyen alrededor de 7 millones de llaves Klaus al mes, siendo la capital, la ciudad de Quito, el lugar perfecto para conocer cómo se distribuyen. Anualmente, llaves Klaus Brass exporta 65 millones de unidades a 16 países. En Ecuador, Servillaves Paez es su cliente desde hace 25 años. Y su meta para este 2015 es comercializar 10 millones de llaves en ese hermano país. Todo empezó gracias a una empírica investigación de mercado que reconoció las competencias de Klaus Brass. Bueno señora Sonia, cuéntenos, ¿cómo inicia Servillaves Paez? Hice una investigación en el mercado, aquí no había una fábrica. Y me decidí por vender las llaves en bruto. ¿Cuántos años tiene aquí en el mercado ecuatoriano? Chaves Klaus tiene 25 años en el mercado. Las declaraciones de la señora Sonia confirman los conceptos de nuestra ruta exportadora. Esta herramienta al alcance de todo posible exportador, nos enseña a fortalecer nuestro producto antes de buscar su internacionalización. ¿Por qué es que encuentra en las llaves un producto con visión aquí en el mercado ecuatoriano? Bueno, antes de decidirme por la marca, por las llaves, fui y visité la empresa Klaus. Y encontré que tenían mucha tecnología, era lo que necesitaba mi país, ya que aquí no existían esas llaves. Y nos estaban ofreciendo calidad, precio y sobre todo puntualidad. Entonces decidí de todas maneras incursionar, ya que yo me di cuenta de que era un mercado virgen y que no había en Ecuador. Las llaves que comercializamos son las llaves para cerradura, llaves de carro con caucho y lisas. Y en este momento estamos con la tecnología de transponder, porque Klaus ya está metida en la tecnología, lo que es llaves con chip. ¿Qué es lo que más le gusta de las llaves Klaus? Bueno, primeramente su tecnología. Su puntualidad, su precio, su calidad y sus ejecutivos que nos ayudan en todo momento. Y nos hemos hecho una alianza estratégica para poder vender y ofrecer en el mercado ecuatoriano este producto. ¿Qué opiniones ha recibido acerca de las llaves Klaus? En el mercado ecuatoriano tiene una aceptación total por su calidad de producto, por su precisión en el fresado y también por la diversidad de modelos que tiene. No nos olvidemos que esto es una mecánica de precisión, cae justamente en esa rama y el fresado es lo más importante. ¿Y qué es lo que más valoran de un producto de calidad, así como las llaves del grupo Klaus Blas? Lo más importante en un copiador de llaves es que los fresados sean perfectos. La calidad es también importante, no nos olvidemos que es un corte que tiene que hacer una máquina y las fresas son bastante costosas. No pasa eso con las llaves chinas, las llaves chinas son bastante duras y se les desgasta mucho lo que es la fresa. Mientras tanto que como dicen, las llaves Klaus es una caricia para la fresa. Tiene que ser una llave suave para cortar, pero dura para el consumidor final. Y Klaus tiene todos estos beneficios, estas bondades de ser una llave económica, con buen fresado, con una buena variedad y una calidad excelente. ¿Cuántas unidades de llaves del grupo Klaus Blas son las que importan? Klaus Blas tiene un surtido completo de llaves de cerradura de carro. Generalmente nosotros entre 600 y 800 mil mensuales importamos. No nos olvidemos que nosotros somos distribuidores a nivel nacional. Tenemos puntos de venta en cada ciudad, tenemos 1.500 clientes. Entonces se distribuye más o menos entre 500 a 600 mil mensuales. Estamos alcanzando, en el año 2011 habíamos importado 4 millones de llaves al año. En este momento ya estamos en 6 millones, 7 millones y nuestro objetivo en el 2015 es importar 8 millones. Claro que nos hemos trazado una meta con Klaus de llegar a los 10 millones. Yo creo que sí lo vamos a llegar. Esta joya de latón conocida ya mundialmente es también una de las llaves que abre las puertas de la fábrica más reconocida en su género. Klaus Bras. Y esta es la historia de un visionario empresario que nunca imaginó que anualmente su empresa llegaría a exportar 65 millones de llaves. ¿Cómo es que Rodolfo Klausen logra construir todo esto? Mira, como todos los grandes visionarios, don Rodolfo allá por los años 60 tiene el ideal de formar una compañía que haga llaves. En el Perú hasta ese momento nadie hacía llaves. Y así empezó este negocio. En los años 84 empieza la gran expansión y empezamos a exportar por primera vez a Ecuador. Y ahí han pasado más de 40 años y seguimos creciendo, estamos en nuevos locales, exportamos a 17 países y así se creó esta empresa. ¿Con cuántos trabajadores empezaron en Chorrillos y cuántos tienen hoy actualmente en la fábrica? En el año 69 se empezaron con 12 trabajadores y ahora tenemos 248 entre obreros y empleados. Entonces, ¿el éxito aquí en el mercado nacional permitió que Klaus quiera exportar y crecer en el exterior? Sí, nuestros productos fueron muy bien catalogados a nivel nacional. Tenemos una excelente calidad, tenemos más de 80% del mercado y con la capacidad instalada que tenemos, ya definitivamente era una obligación para nosotros empezar a salir fuera. Para convertir en una realidad su deseo de exportar, Klaus Brass siguió los pasos de la ruta exportadora, identificando fortalezas y debilidades, definiendo metas y obteniendo certificaciones. Ahora, ¿qué tan importante es para Klaus Brass tener una certificación internacional como es el ISO 9001? Si tú quieres exportar y realmente ser competitivo a nivel internacional, tienes que tener un ISO. Los ISO lo que te dicen es que estás dentro de las normas internacionales. En este caso, estamos trabajando muy fuerte para tener mucho más ISO. Estamos trabajando en un ISO ambiental, el 14001. Como vemos, las herramientas para la exportación están al alcance de quienes quieran realmente abrirse a nuevos mercados. Para lograrlo, la calidad del producto debe ser total. Jorge García, ¿cómo estás? Me han contado que tú eres el indicado para contarme el proceso de producción aquí en la planta Klaus. Así es. Cuéntanos, ¿cómo es que inicia el proceso de las llaves? Bueno, las llaves utilizan un insumo que se denomina latón. Es una mezcla de cobre alrededor del 60%, zinc y plomo. Dependiendo de la cantidad de cada insumo, le dan las propiedades que la llave necesita para que no se te rompa o para que no se te doble, para que el cerrajero también pueda cifrarla y no le desgaste la cuchilla. Entonces, la calidad del latón es muy importante. Una vez que el producto es fundido, a mil grados centígrados aproximadamente en los hornos que tenemos, este líquido, este caldo en el que se convierte este metal duro, se vierte sobre unas matrices para obtener una barra de 5 pulgadas aproximadamente y a 600 kilogramos por hora. Esta barra la convertimos en platina de 3 metros aproximadamente. Esta platina luego, por sucesivos procesos de laminado, que es una operación en la cual hacemos que la platina pase por unos rodillos, la vaya aplanando hasta lograr el grosor adecuado. Esta platina luego la pasamos a unas prensas. Es una operación que se llama troquelado. En esta operación le damos a la llave las formas características que tiene en el mercado. Una vez que está troquelada, la pasamos a otra operación que se llama fresado. Una vez que está fresada, la pasamos a la parte estampada. La llave termina siendo pulida e impresa con la marca de proveedor. También le ponemos ahí el diseño, el tipo de modelo que tenemos. Nosotros manejamos alrededor de entre 800 y 1000 tipos de llaves diferentes. Entonces cada llave tiene que tener su código para poder saber después qué volver a asesorar. Y sale pulida. Dependiendo del mercado y del requerimiento del cliente, esta llave puede pasar a otro proceso que se llama niquelado. El niquelado es un proceso en el cual a través de una operación electrolítica, se llama en química, le depositamos una capa de níquel y hace que la llave se haga plateada. Ahora, ¿cuántas son las llaves que aquí se producen al mes? Bueno, actualmente producimos alrededor de 7 millones promedio, de las cuales 2 millones se quedan en el mercado local y se exportan 5 millones. Para el caso de Ecuador, exportamos alrededor de 600 a 700 mil llaves mensuales, entre los diferentes modelos que el cliente nos solicita. ¿El mercado peruano prefiere las llaves niqueladas o de platón? En el mercado peruano la llave niquelada es la que manda, ¿no? Hay un tema de diseño estético, ¿no? Ahí tenemos muchos diseños con marca Perú y las ballestas. Tenemos una llave de forma de corazón para el Día de los Enamorados. Calidad y variedad garantizada. Pero, ¿cómo fue el acompañamiento que Klaus Brass recibió de PromPerú para seguir la ruta exportadora? Nos contactamos con PromPerú. Con ellos hemos participado en varias ruedas de negocios, por ejemplo, en Panamá, donde pudimos cerrar el negocio con un distribuidor de allá. Yo creo que el trabajo de PromPerú ha sido importante también en el desarrollo de nosotros. Yo creo que en unos 5 años ya podemos estar en el mercado europeo. PromPerú ayuda mucho a los pequeños empresarios a que puedan salir a otros mercados. Y uno de nuestros primeros mercados a los cuales exportamos fue Ecuador, actualmente. Estamos exportando nuestros productos a toda Sudamérica, excepto la Guyana francesa, a Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos a Miami. En total son 17 países en los cuales estamos trabajando mucho para consolidarnos en los mercados donde estamos y ya más adelante, yo creo que en un mediano plazo ya veremos Europa. Para todos aquellos emprendedores que recién están pensando en exportar, ¿qué le recomendarías? Que aquel emprendedor vea qué valor agregado le puede dar a su producto, que vea qué procesos puede mejorar en la producción de ese producto. Y otro de los consejos que les puedo dar ya también por experiencia propia es que, primero miren Sudamérica, miren Centroamérica y así poco a poco vayan creciendo. Klaus Brass, un ejemplo de empresa peruana que gracias a su profesionalismo y mucho sacrificio, actualmente sobresale a nivel internacional abriéndose paso hacia el éxito. Las OSEX, oficinas comerciales del Perú en el exterior, se establecieron para promover la apertura y consolidación de mercados de exportación. Por eso, son la mejor fuente de información para responder las preguntas de nuevos o posibles exportadores. Hola, soy Wilmer Alzamora. Me gustaría saber cuáles son las principales exigencias de sus consumidores en su mercado. Hola, mi nombre es Fernando Alvareda. Soy el consejero comercial del Perú en Turquía, en la ciudad de Estambul. En relación a tu pregunta, es muy importante que el exportador tenga claro todos los requerimientos y especificaciones técnicas del producto. Es necesario que pueda también poder dar unas cotizaciones adecuadas, tanto en términos FOB, costo seguro y flete, así como también puesto ya dentro del mercado turco. De esa manera, en todo caso, tiene claro todos los costos adicionales para que el producto llegue al mercado. Es muy importante también todo lo que corresponde a información de presentaciones diferentes que puede tener el producto, empaque y etiquetado. Y por último, una pregunta que tienen a veces las empresas es en relación a los pedidos. El importador suele hacer un pedido de prueba, que son cantidades limitadas, y dentro del mismo solicita, en todo caso, muestras para que puedan promover el producto dentro del mercado. Esas muestras muchas veces son la cuenta del exportador. Hola, soy Virginia Roque. Quisiera preguntar, ¿cuáles son los requisitos para exportar frutas y hortalizas a Colombia? Para el caso de Colombia, el mercado de las frutas y hortalizas es un mercado con mucho potencial, sobre todo cuando hablamos de estos productos frescos. Luego de poder desarrollar el plan de desarrollo del mercado colombiano, se definieron cuáles eran los productos priorizados a atacar en el mercado colombiano. Y acá quedaron claros que en el sector de frutales, la uva y los cítricos son productos que tienen gran potencial. La uva con un mercado de 50 millones de dólares, los cítricos con un mercado importante también de 10 millones de dólares, donde nosotros estamos entrando de manera importante y buscando el liderazgo de proveeduría en el mercado colombiano. Por el lado de las hortalizas, la cebolla es la que sigue creciendo. Estamos hablando de un mercado de 40 millones, donde actualmente el Perú tiene el 25% del mercado y donde en las diversas actividades de promoción vamos a seguir creciendo. Es imposible pasear por Bogotá y no detenerse ante la imponente estructura del edificio Ayasha, un ícono de la ciudad que cuenta con cuatro estructuras planas hechas en vidrio negro, con un sistema de iluminación LED, doble pared, fachada de vidrio, sistema bioclimático y cubierta ecológica. Una joya del diseño arquitectónico a cargo de la empresa peruana Metrópolis. Uno de los edificios más representativos de Bogotá ha sido trabajado por arquitectos peruanos. ¿Se imaginan? El Ayasha se ha convertido en un referente de la urbanística contemporánea en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Una investigación de mercado realizada en Colombia permitió a la empresa peruana Metrópolis obtener un contrato para diseñar uno de los edificios más modernos de Bogotá, que terminó convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de la capital colombiana. Aquí estamos en una vista hermosa del edificio Ayasha. Cuéntame un poquito acerca del grupo empresarial. Nosotros hicimos una investigación en su momento de compañías de consultoría y diseño arquitectónico. Encontramos a Metrópolis, obviamente en la mano del arquitecto José Orrego, es una persona, un ícono de su país. Así es como nosotros decidimos invitarlos a ellos a participar acá y con otras empresas colombianas, nacionales, también de distinguida reconocimiento acá en Colombia. Bueno, nosotros somos un holding creado hace aproximadamente 10 años acá en Colombia. Estamos en varias unidades de negocio, estamos en la lina farmacéutica, que de hecho también está en Perú. Estamos en el sector construcción, también está en Perú. Estamos en el sector minería y estamos en la perforación de pozos estratigráficos acá en Colombia. El sello personal del arquitecto José Orrego y el posicionamiento de Metrópolis mediante el desarrollo de su imagen corporativa fueron decisivos en su seguimiento de la ruta exportadora. Metrópolis no solo exporta un servicio, también la imagen de un país con talentos altamente competitivos internacionalmente. Y finalmente, Olga, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con una empresa de arquitectura peruana? Bueno, ellos siempre estuvieron muy prestos a colaborar, realmente fue el capital humano que trabaja Metrópolis, es increíble. Siempre estuvieron acompañándonos durante todo el proceso y realmente fue muy agradable trabajar con ellos. Conozcamos entonces un poco más de la creatividad de esta empresa peruana, puesta de manifiesto en el edificio Ayasha. Wilma, una de las características más importantes de esta edificación son las luces, que son un espectáculo multicolor. ¿Cómo es que se manejan? Bueno, el manejo de las luces lo que hace es generar algunas escenas, algunos shows de luces, para que el edificio se vista de maneras multicolores. Y justamente hablando de estas configuraciones, ¿se hacen de manera manual, de manera automática? ¿Cómo las manejan? Normalmente están programadas para que trabajen desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, mostrando dos juegos de luces cada 15 minutos. ¿Qué tan importante es esta edificación llena de color? Bueno, es muy importante porque sencillamente el edificio se encuentra a la vanguardia en la parte tecnológica. El edificio demuestra y expresa a todas las personas que está marcando pauta en cuestión de tecnológica. Entonces el mundo sencillamente tiene esta tendencia de tecnificar absolutamente todo. ¿Y es imposible que pase desapercibido además? No, cualquier persona que pase por acá se va a dar cuenta que aquí está la Ayasha. O sea, uno tiene que pasar por acá y se tiene que tomar una foto con esas luces. Es correcto, es lo que hacen la mayoría de personas del sector. Bueno, realmente las luces permiten hacer una mezcla de colores y una combinación de colores para brindar juegos de luces que sorprenden cada noche a los transeúntes. Desde Bogotá hasta Lima. Estamos en las oficinas de Metrópolis y aquí vamos a descubrir cómo es que desarrollan sus proyectos. Cuéntenos cómo es que llegan a mercados internacionales. Bueno, luego de nosotros haber empezado nuestro desarrollo en el mercado local por más de 25 años, empezamos a ver la necesidad de poder proyectarnos hacia otras realidades. En Colombia se presentó la oportunidad de que un cliente privado nos invitara a hacer una propuesta diferente y fue, digamos, con la propuesta del edificio de Ayasha que constituye hoy día un ícono dentro de lo que es la modernidad dentro de Colombia. ¿Cómo se consigue esta vanguardia? Bueno, nosotros en general siempre nos hemos caracterizado como oficina y ha sido parte de nuestro sello, el poder hacer proyectos diferentes y que sobre todo hablen de modernidad. El gran argumento fue crear un nuevo edificio icónico y justamente los recursos que utilizamos fueron la luz y la forma como se ensamblaba dentro de la ciudad. ¿De qué manera ustedes pueden verificar que sean viables esas propuestas que les llegan? Bueno, en realidad nosotros nos interesa siempre testear mercados. Nosotros hemos, la experiencia que tenemos localmente, nos ha permitido hacer ciertas categorías que pueden ser muy bienvenidas en otras realidades regionales. Nosotros en general los primeros mercados que estamos atendiendo son mercados que están cerca a nosotros, al Perú. Casos como Ecuador, Colombia, estamos mirando Bolivia. En general los mercados que están cercanos al Perú. Nosotros tenemos mucho que aportar con nuestra experiencia local en otras realidades. Y eso es cuando nos acercamos a estas realidades, podemos hacer propuestas innovadoras para estos nuevos mercados. Y eso es lo que nos permite poder entrar y empezar a atender con nuevas propuestas. Ustedes están explorando nuevos mercados y están trabajando con la SOSEX. ¿Cómo es esta relación? Bueno, nosotros desde que descubrimos que existía la posibilidad de poder exportar servicios a través de los tratados de libre mercado que existían entre los países que se habían firmado en los últimos años, nos sorprendimos mucho cuando vimos que además PromPerú tenía un capítulo dedicado a apoyar lo que era exportación de servicios, sobre todo servicios de arquitectura. Era una cosa que para mí era bastante novedosa y bastante innovadora. Con lo cual empezamos a aprovechar todo el apoyo que daba PromPerú a través de las capacitaciones y a través de los contactos que ellos podían ofrecer para poder exportar estos servicios. Y hoy día, digamos, tenemos una relación permanente con PromPerú para buscar cómo a través del apoyo y el soporte que nos brindan, podamos aprovechar de la mejor manera el exportar nuestros servicios. El acompañamiento de PromPerú ayudó a abrir nuevos mercados para Metrópolis. Hoy su experiencia nos sirve para entender la importancia del valor agregado al momento de buscar exportar. ¿Y cuáles son esas características que nos dan ese valor agregado para competir en mercados tan exigentes? Yo creo que primero es la diversidad cultural que tenemos nosotros que nos da un gran soporte a toda la creatividad que podemos ofrecer. Las propuestas peruanas en general, en cualquier actividad cultural que desarrollamos y más en la arquitectura, son propuestas tremendamente creativas. Por ejemplo, cuando hicimos una propuesta en Colombia, parte de la novedad de nuestra propuesta era que era completamente diferente a lo que se había hecho. Creo que los peruanos y los arquitectos peruanos tenemos mucho que ofrecer en términos de creatividad, en términos de hacer cosas que nadie ha visto en otras realidades y ese creo que puede ser nuestro principal aporte. Metrópolis logró abrir mercados en otros países, destacando entre sus diseños más recientes el edificio Ayasha en Colombia. La experiencia de esta empresa con la ruta exportadora pone énfasis en la formación de nuevos profesionales. A partir de este año Metrópolis viene potenciando el trabajo de sus arquitectos más jóvenes con un objetivo bastante interesante. Para eso estamos con la arquitecta Jimena Casaberde, quien nos va a contar un poquito acerca del trabajo que vienen realizando. A partir de este año Metrópolis empezó a apostar por los concursos internacionales, por lo cual se conformó esta comisión de concursos por los más jóvenes de la oficina. Por un lado el objetivo de esta especie de comisión era tenerlo como ejercicio creativo, como poder experimentar con nuevos conceptos arquitectónicos, y por otro lado también la posibilidad de ganar algún reconocimiento en el extranjero. Y cuéntanos acerca del nuevo arquitecto peruano. Estamos en una era de tecnología y muchos elementos que favorecen a este desarrollo. ¿Cuál es el perfil? Sí, como tú dices yo creo que es bastante importante el tema de la tecnología. La globalización sí facilita mucho el poder explayarse y ponerse en un panorama internacional. Por otro lado, en la actualidad creo que es bastante también importante el tema de la sostenibilidad, ya que es un tema que ha ido madurando conforme han pasado las generaciones y ahora ya creo que todos los arquitectos jóvenes lo tenemos bastante interiorizado. Y bueno, en cuanto al arquitecto peruano, creo que es importante la identidad que llevamos, nuestra cultura en las diferentes regiones. Creo que hay bastante por explotar. Como arquitectos nos damos cuenta de las diferentes materialidades, los sistemas constructivos que existen en las diferentes ciudades y regiones. Así que eso creo que es bastante bien. O sea, como arquitectos peruanos tenemos un montón de fortalezas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, yo estoy convencido de que la arquitectura en el Perú puede recorrer el mismo camino que ha recorrido la gastronomía. Y lo cierto es que vengo trabajando personalmente en que esto así sea. Buscando proyecciones internacionales en eventos como son la Bienal de Venecia, donde el Perú ya empieza a participar regularmente con una participación peruana. Estamos creando una asociación, digamos, de oficinas peruanas que puedan empezar a construir otros argumentos que hagan cada vez más presente la arquitectura dentro de nuestras ciudades. Yo creo que tenemos un camino importante que recorrer que puede ser muy parecido a lo que hizo la gastronomía, ¿no? Que se convirtió en un gran denominador común para todos los peruanos. La arquitectura tiene un gran potencial para convertirse en un gran generador de identidad. Y creo que se están dando las condiciones para que cada vez haya una mayor presencia en nuestro mercado local y en nuestra realidad, donde la arquitectura pueda ser el gran referente. Metrópoli tenía algo que no tenían las empresas colombianas y es todo el sistema de innovación que nos presentaron. El sistema de iluminación, un sistema bioclimático, una cubierta ecológica, una fachada en vidrio totalmente iluminada que para su momento en Colombia no encontrábamos una empresa que se diera como a la innovación, ¿no? Entonces eso hizo realmente que se diera pues como por ganador la empresa Metrópoli. Ha sido maravillosa. Ha sido el capital humano que tiene Metrópoli, ha sido, fue en su momento permanente, constante, un apoyo. Sus diseños muy innovadores, muy sencillos, muy fáciles de entender, entonces siempre fue agradable trabajar con ellos. Bueno, realmente el edificio es importante en la ciudad porque es un referente de tecnología, está a la vanguardia y sencillamente sigue con la tendencia del mundo y de tecnificar. ¿Qué mensaje le podrías dar a todos aquellos jóvenes que nos están viendo? Yo creo que es bastante de tomar riesgos, de atreverse a participar a un nivel internacional con el resto del mundo. En verdad en Perú hay bastante potencial, hay mucha creatividad y yo creo que eso puede sacarnos adelante y hacernos ganar reconocimientos como este. Vanguardia y diseños de primera calidad. Nuestros arquitectos peruanos invaden las mejores ciudades del mundo y aquí en Colombia la arquitectura también se llama Perú. El mejor chocolate del mundo es de cacao peruano. Así quedó sentado cuando la empresa estadounidense Theo Chocolate ganó este año el concurso Best New Product and People's Choice en la categoría Mejor Chocolate del Mundo. Y es que esta chocolatera fina emplea como principal insumo cacao producido por la cooperativa Norandino ubicada en Piura. Dennis McRae, representante de Theo Chocolate, dedicó este reconocimiento a los campesinos piuranos, productores del cacao. Piensa en grande, empieza a exportar. ¿Quieres saber más sobre ruta exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe Buscando nuevos nichos de mercado, la OSEX en Tokio ha identificado el potencial importante que los bananos orgánicos peruanos tienen en el país nipón. Se espera que este año las exportaciones de esta fruta superen con creces las cifras del 2014 que registran los 3 millones de dólares. La OSEX de Perú en Japón ha puesto en marcha una serie de actividades de promoción comercial de los bananos orgánicos como ferias especializadas y eventos. Las proyecciones para el cierre del 2015 son alentadoras. Exportar más de 4 millones de dólares en bananos orgánicos. El trabajo de Aronax está conquistando a Los Ángeles. El talento peruano se impone y conquista a los grandes del cine. Hollywood es la meca del cine mundial. Se cuidan los detalles y se exige la excelencia. Allí, el nombre de Aronax es sinónimo de vanguardia y buen servicio. Una empresa que siguiendo los pasos de la ruta exportadora identificó nuevos mercados y desarrolló su mejor estrategia. ¿Cuál es la labor que realiza Aronax en Estados Unidos? Nosotros buscamos mejorar el contenido de lo que producimos en Perú trayendo talento internacional. Una de las cosas que buscamos aquí son propiedades importantes que podemos ayudar a producir a Perú. Y el otro es el talento. Como escritores, como voces, como productores. Gente con mucha experiencia. Los Ángeles es la meca del cine y aquí encontramos a toda esa gente. Tenemos la ventaja de producir con mucha calidad a precios muy competitivos comparados con otros mercados. Si nos comparamos con Canadá, con Singapur, con Corea, con países que tienen mucha experiencia en animación, estamos llegando al mismo nivel de animación, de calidad, con precios mucho más competitivos. En el lado de películas, hemos producido dos películas recientemente. Los Ilusionautas, que se estrenó en cine en Perú. ¿En dónde está mi amo? ¡Estamos cayendo! Y la película Los Cascanueces, Nutcracker Suite, que se va a estrenar a final de este año. Mr. Nutcracker, ¡qué hermoso! ¡Era movió de nuevo! ¿Cómo llegan los Ilusionautas a Estados Unidos? Mira, nosotros trabajamos con películas de nivel internacional. Nosotros buscamos un agente de ventas en Estados Unidos, agregamos voces norteamericanas conocidas. Por ejemplo, tuvimos a Christopher Lloyd haciendo una de las voces y convertimos al producto peruano en un producto internacional. Y a raíz de eso, la película ha podido ser vendida a importantes fuentes, como por ejemplo Netflix. Con Los Ilusionautas llegamos a 50 países, pero la verdad es que estamos produciendo con tanta calidad que podemos llegar a todos los países. En el caso de la película Los Cascanueces, ya ha sido prevendida en los mercados más importantes, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Rusia. Y vamos a seguir vendiendo la película en los próximos meses y vamos a llegar con seguridad a 50 países, si no es a 80. Una empresa peruana de animaciones quiere dar el paso hacia la exportación. Gracias al acompañamiento de TromPerú, sigue los pasos de la ruta exportadora. Desarrolla una imagen corporativa, busca socios estratégicos y empieza a exportar. Eduardo, cuéntame cómo nace en ti la pasión por la animación. Empiezo hace 30 años, cuando tenía 12 años. Yo tenía una Comor 64 y me encantaba hacer gráficos por computadora porque quería hacer un videojuego. Pero cuando me doy cuenta que la gráfica no era todo para hacer un videojuego, digo, ok, mejor vamos a dedicarnos a animación. Y a los 29 años, tú haces tu primer largometraje. A los 29 años empiezo a dirigir. Fue muy complicado porque no había ni la tecnología, ni la mano de obra para hacer una película animada en el país. Y gracias a Dios fue un éxito comercial. Y eso nos permitió estar donde estamos ahora. En diciembre estoy estrenando mi película número 7, que es El Cascanueces. En el 2017 estreno con Dorito, que es mi película número 8. Aparte de películas, hacemos otras cosas. Tenemos un proyecto de terror que quisiera que veas. ¿Qué sientes al ver tus películas en el extranjero? Bueno, es una experiencia maravillosa. O sea, algo que has trabajado por tanto tiempo, ver que lo consumen en todo el mundo, es increíble. Los ilusionautas ya lo hemos vendido, yo diría, a unos 40 países. He sido doblada a más de 8 idiomas. ¿Y cuál ha sido el crecimiento de Aronax en los últimos 5 años? Nosotros en 2010 empezamos a ser los ilusionautas. Empezamos dos personas y poco a poco el equipo empezó a crecer. Y ya el día de hoy estamos en preproducción de nuestra tercera película. Hemos hecho aproximadamente unos 70 comerciales animados. Hemos hecho efectos para películas de afuera. Hacemos modelos para videojuegos de por lo menos 3 empresas fuera del país. Hacemos rides, que ahora dentro de un momento los van a ver. Son estos rides que tú te sientas, el asiento se mueve, te tiran agua, aire, etc. Y son en 3D. Y más o menos de acá a un año vamos a tener unas 120 personas trabajando en la empresa. ¿Cuál es el proceso para realizar una película animada? Son bastantes pasos. Empieza obviamente con una idea, que eso se transforme en un guión. Después de tener esto, pasa a los artistas conceptuales, que tienen que armar dibujos de los personajes, de escenarios, de todos los elementos que van a aparecer en la película. Cuando estos son aprobados, pasan a los modeladores. Los modeladores arman estas esculturas virtuales, ya sea de personajes, escenarios, props, todo lo que aparece en la película. Se pinta, se le pone, si es un personaje que se va a mover, se le pone un esqueleto adentro, que se llama ring y skinning. Y cuando esto está terminado, ya está listo para ser animado. En paralelo se han estado haciendo las animáticas, que son los storyboards animados, que ya se les ponen voces preliminares. Y esto pasa al layout artist, el artista de layout, que lo que hace es coge la cámara y con el director de fotografía trabajan en los encuadres, más o menos cómo se van a mover los personajes. Cuando esto es aprobado, pasa al animador, donde ya le da vida al personaje, movimiento final. El animador necesita las voces para poder animar al personaje. Cuando la animación es aprobada, pasa a edición. En paralelo se hace la edición y se sigue animando. Y cuando eso está terminado, la edición de la animación pasa a sonido, donde hace la música, hacen efectos especiales, ponen las voces con mayor calidad. Y en paralelo empieza el proceso de render y efectos especiales. El render es básicamente cuando tú pones las luces, que pones luces virtuales, el cálculo de la incidencia con la luz y la geometría para generar una imagen 2D. Hoy en día normalmente las películas son 3D, entonces realmente son dos imágenes, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Después de que la imagen es final, ya entra a edición final, donde ponen la imagen ojo izquierdo y ojo derecho. Y con el sonido final se junta esto y se hace un DSP. El DSP es el Digital Cinema Package, que es lo que va al cine, donde puedes ver ya la película final, ya sea en 2D o en 3D. Entonces, ¿cuánto demora hacer una película animada? Un promedio de 3 años. Hacer una película animada en el Perú puede tomar hasta 3 años. Exportarlas requirió alianzas estratégicas y la apertura de oficinas en los mercados a conquistar. ¿Y cuáles son tus estrategias para conseguir clientes en el extranjero? Bueno, básicamente lo que hacemos, tenemos oficinas en Los Ángeles y Miami que se encargan de ir a los mercados internacionales para conseguir clientes, para conseguir inversión y para vender los productos también. Por otro lado, también nos ha ayudado mucho PromPerú con sus mesas de negocio que nos hemos sentado para conseguir clientes. Y es en una de esas plataformas que ustedes reciben el premio a la diversificación de mercados. Sí, PromPerú nos dio este honor. La verdad que estamos muy contentos y nos ha permitido sentarnos con posibles compradores alrededor del mundo y mostrar nuestros servicios. Y uno de los mayores logros de Aronax que marca un antes y un después en su ruta hacia la exportación es haber obtenido la marca País. ¿Cómo obtienen la marca País en la película Los Ilusionautas? Cuando la marca País se establece hace 4 o 5 años tuvimos la suerte de que Ilusionautas fue designada como la primera película peruana que pueda llevar la marca País. Eso nos ha dado mucho reconocimiento internacionalmente, le ha dado reconocimiento al estudio que se está produciendo material de calidad en Perú y a raíz de eso estamos consiguiendo nuevos proyectos. ¿Cómo funcionan las redes de distribución de películas peruanas aquí en Estados Unidos? Las películas peruanas, como cualquier película internacional, siempre tienen tropiezos para llegar a mercados importantes. Sin embargo, como estamos produciendo contenido de calidad con talento internacional, no hace diferencia. Lo que producimos aquí es el mismo talento, de la misma calidad de lo que se produce aquí en Estados Unidos. y estamos teniendo la aceptación que estamos buscando. Nosotros buscamos mejorar el contenido de lo que producimos en Perú, trayendo talento internacional. Tenemos la ventaja de producir con mucha calidad a precios muy competitivos comparados con otros mercados y convertimos al producto peruano en un producto internacional. Cuando la marca País se establece hace 4 o 5 años tuvimos la suerte que Ilusionautas fue designada como la primera película peruana que pueda llevar la marca País. Eso nos ha dado mucho reconocimiento internacionalmente, le ha dado reconocimiento al estudio que se está produciendo material de calidad en Perú y a raíz de eso estamos consiguiendo nuevos proyectos. Aronax, talento peruano que superó los límites de nuestra industria en el campo del cine animado y hoy se proyecta hacia los mercados más exigentes del mundo entero. Piensa en grande, empieza a exportar. ¿Quieres saber más sobre Ruta Exportadora? Visita el portal www.peruexport.com.pe La convicción e ímpetu de una empresa como Aronax para internacionalizar el talentoso trabajo de jóvenes peruanos no tiene límites. Con diseños a la vanguardia, José Orrego, una referencia obligada en la arquitectura, está logrando que la arquitectura peruana sigue el mismo camino de internacionalización de la comida peruana. La profesionalización de sus procesos y un constante enfoque tecnológico son la clave del éxito de una gran empresa como Klaus Brass. Éxito hoy en 17 países. ¡Suscríbete al canal!